Cuando tú me ofendes, es un mantillazo Cuando tú me mientes, es otro mantillazo Cuando me desprichas, es un mantillazo Cuando tú me llegas, es otro mantillazo Cada vez que me ofendes, 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 es otro mantillazo Cuando tú me desprichas, es otro mantillazo Cada vez que me ofendes, 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 es otro mantillazo Cuando tú me desprichas, es otro mantillazo Me estás ignorando, y cuando me voy a amar Me estás ignorando, cuando no me luchas Me estás ignorando, y cuando no me luchas Me estás ignorando, y cuando me luchas Te doy mi corazón, y cuando me luchas Te doy mi corazón, y cuando me luchas Te doy mi corazón, y cuando me luchas Yo quiero la canción, y cuando me luchas ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidad 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 Felicidad